Es verdad, y es así, y eso es el resultado que se logra debido a las campañas justamente que se vienen haciendo y se mantienen en el tiempo. Es la noche en la que más uruguayos salen, y comparativamente, aún habiendo algún siniestro de tránsito, es en la que menos ocurren. Y el objetivo principal es mantener lo que se ha logrado, que es un resultado muy bueno, que es de que no haya ningún fallecido. Eso como primer resultado. Y después, que sea la menor cantidad posible. ¿Qué es lo que se va a estar haciendo en cuanto a operativos en el departamento de Río Negro? Se sale, como es tradicional, lo que pasa es que al haber más gente en la calle, precisamos más funcionarios. Y en realidad lo que hacemos es eso, poner más funcionarios a controlar y tener en cuenta los lugares de mayor movimiento. ¿Cuántos inspectores habrá? En Frivento creo que hay 10, en Jun hay 4, todos acompañados con policías. ¿Va a estar colaborando Servicio 22? Sí, sí, como siempre, y redoblamos la cantidad. ¿Qué es lo que se va a estar haciendo en cuanto a controles? ¿Simplemente de alcoholemia? Generalmente se hace de alcoholemia, y cuando se ve que alguna persona evidentemente consumió alguna sustancia, por ejemplo en este caso marihuana o cocadina, que evidentemente se nota, tenemos los kits necesarios como para hacer ese examen. En este caso, el operativo, ¿desde qué hora a qué hora va a estar? Se continúa, digo, porque el turno de la tarde trabaja hasta las cero, y de las cero es donde se refuerza la cantidad de personal, pero es continuo el trabajo de los funcionarios. ¿La hora pico en cuanto a la gente circulando, cuál se estima que es? Son las seis de la mañana, porque la gente va saliendo de a poco, desde las diez ya se nota el movimiento hacia los lugares de concurrencia de espectáculos, pero después vuelven todos juntos entre las seis y las siete de la mañana.